El mayor entendimiento, bodas, que son la bella Ida, que ya me imagino la vieron. Ella es una alta asesora de diapra, es una gran maquillista, cosita vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Ya es, tienes a 12 años la nena y ya es maquillista. Profesional, tomó el diplomado, es un encanto de niña, es una cultura, porque yo siempre he dicho que uno atrae la guerra, la gente es una comunidad, la gente es un hierro y por ese tiempo ya está cerca de la entrada. Y vamos a comenzar. ¿Por qué la niña? Estoy en la universidad, estoy en AUNA, en la facultad de Colombia. ¡Guau! Nos tocaron puras altas ejecutivas, empresarias. Soy el servicio de la comunicación, trabajo en Televisa. ¿Televisar? ¡Ay qué padre! ¿En qué trabajas? ¿Conoces a William Levy? ¡Ay sí! Sí, sí, ayúdo. ¡Ay! Sí, trabajo en la producción de TV de noche, en la que se volvió. ¡Ay qué padre! Y bueno, tengo un año apenas en YouTube, conociendo todas las turistas. ¡Ay qué padre! Gracias por tus palabras, Anastasia, me has dado el día a día. Me escribiste una noticia amiguita, te agradezco muchísimo porque me has ayudado mucho a superar mucho. ¡Ay brava! ¡Ay bien brava! Pues yo de canal, soy Gabriestape. ¡Ajá mira! Ya la toda la pueblo conoce, los voy a tener bien fichadas ya. Y me suscribí, creo como, por estas fechas del año pasado y me gusta mucho el canal porque como que, así tú nos platicas como si tú eras clave de nosotras y no es así como los otros canales de ponte esto y esto y esto y ya. De que como que tú nos vas platicando y pues nos dices cosas así bonitas y esto y esto es muy bien. ¡Ay muchas gracias! ¡Ay muchas gracias Anastasia! ¡Gracias! Gracias Anastasia, pero como modelo. Y aquí se te va ya una canción. Y ya no usan muchos tus tutoriales porque siempre notas palabras de adicto a la voz para ti y a mí es lo que más me gusta porque siento que el maquillaje también tiene esa parte. ¿Qué tal? Totalmente. Cuando nos sentimos mal, no les pasa a chalas que se sienten mal, a que darnos cuenta que lo más importante de la vida somos nosotras y cuidarnos y atabacharnos. ¿No te reconoce la cantante de Madonna? Sí, es evidente. Sentido del ridículo, pero bueno, me cae. No, no, ¿qué personalidad tienes? ¿Vieron su video? ¿El de Madonna? ¿Vieron el clenso? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Me cae, o sea, tienen muchísima presencia de vida. Muchísima. Qué válvara, ¿eh? Pues te felicito muchísimo. ¿Sí estás estudiando belleza? ¿Ya estás estudiando belleza? ¿Y tienes una muñeca? ¿Y tienes una muñeca de todo? ¿Eso es? ¿Y nos conocimos hace cuánto? Ya va, ya lleva un tiempo. ¿Eso es? Como que me está interesando más y a lo mejor me pongo a estudiar. No sé, ¿o no? Bueno, pues aquí tenemos unos diplomados para los que me quieran seguir. Increíble, chavas. Y bueno, finalmente, al ratito, ahí de Gloriela nos van a dar caneta. El corrector, ¿cómo se difumina? Es haciendo con el dedito, con su mismo dedito, las que no tengan roya o sus poquitas. Bueno, tenemos que sacrificar frescura. Aquí tengo yo. Yo digo que te salgan los ojos. ¿Tú qué dices? A ver, vamos a ver a Cuca Bizarra. A nuestra artista. ¿Verdad que le falta? A ver, mi amor. Bajo en mi estudio de maquillaje con artistas profesionales, pero Gloriela no perdona, ¿eh? Te juro, es durísima. Y les tengo una noticia. Yo digo que te voy a ponerlo acá, si la pongo de perfil exactamente donde, aquí quiero su hueso, ¿sí lo entiendes? ¿Ok? Y me voy a ir hacia acá. Y en el caso de ella, lo voy a poner un poco hacia adentro. ¿Ok? Y con esto voy a comenzar. Y ella, como es su propia maquillista el día de hoy, ella va a mirar, si me lo digo. ¿Ok? Párenme si me voy a ir rápido. Lo hiciste que lo he enseñado. Y yo veo tres escotes con la vida, Claudia. Y al baño, el área desmorado. Y vean cómo contrastan con la vida. Y si tienes una hipotencia. Es a donde tú puedas llegar con una mujer. Y les voy a decir una cosa. Eso es tan importante entenderlo desde muy jovencitas. Porque en medio nos bombardea con la mujer disque perfecta. Que obviamente sale en la revista. Que obviamente tiene 14 años. Si tienes que ver con la vianica. Pero, ¿qué más quiero iluminar en su rostro? Hablando de la luz natural, de la luz natural. Porque la voy a dejar con una frente así que me va a matar. Y en esta parte de aquí siempre llevamos y me encuentro. En la idea, vamos con una parte de luz. Y una parte de la luz especial lo puede hacer. Y no voy a manejar la luz en la frente. Y no voy a dejar con una parte de luz. Yo también. Así me lo digo, vení siempre. Sí, ¿verdad? Como venía siempre. Ah, es que si vieran cómo me arreglo para el diario, chavas, se quedarían asustadísimas. Y todo lo que yo quiero hacer. Y todo lo que yo quiero hacer. Lo voy a dejar muy marcado para que lo vean. Voy a hacer un 7. Prácticamente un 7. No es que voy a hacer figuras que me encuentran en el rostro. Pero este sí lo voy a dejar muy marcado para que eso vaya entiendo. Y con esto comienzo a crear. Lo llevo un poco hacia adentro. ¿Sí lo ves? Y lo voy a aplicar por debajo del hueso de la cera. Está muy desapareciendo. ¿Ves? No quiero irme. Con esta buena mirada. No quiero que se vea. Ahí me entra lo que me quieran decir. ¿No? Y ya le voy a ir la cantidad que yo quiera. Lo quiero más. Lo quiero más. Yo le llego a la mirada. Me 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 llego caída. Me llego a la mirada. Me llego fire. Me llego a la mirada. Me llego a la mirada. Hola, mi nombre es Claudia y yo soy el Cusita y yo soy Mariana y mi nombre es El Cusita y mi canal es Cusita y yo soy Iván y mi canal es Cusita y yo soy Ingrid y aquí nada más estoy de la Ticha. Aida. Aida también. Yo soy Aida, no tengo nombre en YouTube. ¿Tiene que haber una cuenta? Sí. ¿Qué más cuenta? Bueno, pues ya saben que yo soy Anastasia. Muchas gracias a todos. Salve. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!